Vamos a ver, ahí se están saludando los muchachos. Muy bien, que lleven la fiesta en paz, ¿no? Esto va a arrancar, así que pidan homicidio, señoras y señores. Printan, suban el volumen al televisor porque esto comienza. Comienza, comienza. Esas innecesarias. Así es, vamos a ver en esta jugada, le va quedando para el rebote. Pégale, señor, que le puede salir un golazo. Sí, sí, la canto de una vez. Leemos oportunamente hasta el momento. Es el arquero. Figura, figura hasta el momento en este encuentro. Pégale, señor, vamos a ver si le queda la rosa. Esa cromática intentándose la está creyendo el equipo. Y ya en dos o... No me lo estoy inventando. No, no, claro que sí, es verdad. Qué buena infancia que teníamos en ese momento. Vamos a ver esa jugada para el Bichol. Es que le va quedando el Guayas 85. Sí, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡De Guayas 85! ¡Gol! ¡Gol! Estar sentado y que al primero que escuche se va expulsado. Estamos viendo en este jugado. Vamos a ver si la canto de la primera por parte de la Academia. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Gol! Tapándola muy bien la número 5. Muy buen arquero, ¿eh? Destacar este arquero. Me gusta la manera de atajar de este señor. Leemos. Leemos del 12 de Guayas 85. Muy bien. Ahí está otra tarjeta. Vea eso. Vea eso. Otra tarjeta más y roja, ¿no? Por lo que distingo desde acá, para un jugador de Academia, por la fuerte falta, el número 3, Doménica Rodríguez. ¡Un jugador del partido, rápidamente, mi querido Cristian! Yo me quedo con el señor Brian Balareso, el número 80, el que hizo el gol, del conjunto de Guayas 85. Venga, que lo digo. ¡Venga, 5! 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15. ¡ levels, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.